¿Cómo ha sido todo este tiempo? La verdad que hay momentos terroríficos, otros de hacerse un ocayo, de pasar depresiones, aislamiento, desconfianza absoluta, y al final pues las personas que valen se hacen más fuertes y van hasta el final. Yo creo que es lo que nos pasó. Buscamos la mejor variante de nuestras mismas para poder sobrevivir y ir adelante a pesar de todo lo que hemos sufrido. Lógicamente que todos cuando ganan el final pues se sienten muy felices y muy satisfechos, pero estoy consciente, ya estamos conscientes que fui, vamos, una suerte tremenda de haber encontrado el apoyo que se merece cualquier familia que está en esta situación y casi la gran mayoría no consiguen. Primero porque te meten en la supuesta justicia gratuita que tarda muchísimo y ahí se trata de tus hijos, de la salud de ellos, de que han destruido todos tus sueños, todo lo que has luchado, todo lo que yo tenía. La confianza en mí misma, la confianza en la que la gente tiene en ti, han destruido tu vida por completo y no sabes por dónde empezar a construir, a salvar lo que más te importa. Que no estamos satisfechos, pues es la suerte que hemos tenido de haber encontrado esta ayuda. Yo personalmente, y creo también que Ángela y Micaela, pues ya que lo hemos hablado infinitas veces, esperamos que si una vez se reconoce que el sistema es abusivo en muchas ocasiones, las cosas se pueden ir cambiando y corrigiendo. Se debe de buscar siempre el óptimo bien de la persona, no de la institución que se supone que trabaja en favor del bienestar de cada uno como individuo. Así que lo que más espero es que empiecen cambios auténticos.